Para este reto obviamente hemos tenido que crear una cuenta llamada itzgrefk yt Que no se parece mucho a la suya pero es que no me dejaba poner otro nombre Pero eso he tenido que poner itzgrefk en mayúsculas y la yt he puesto un puto uno Y obviamente en esta cuenta que me acabo de crear no tengo ni una skin, ni un camuflaje, ni un baile, no tengo absolutamente nada Ostras, en la tienda tampoco tengo mi código Esto, esto hay que arreglarlo X-Arta-Mios X-Arta-Mios Ahí está, tengo un camuflaje, tengo un camuflaje Tomahole, puto Arta-Mios, que grande es, que grande es Vale, voy a poner todos los camuflajes aquí Ya está, ya tengo todos los camuflajes y no tengo absolutamente nada más, solo camuflajes Y se me olvidaba que tiene que confiar las sensibilidades y toda la pesca Esto lo voy a poner a 8 Porque es la sensibilidad que tengo yo Y que me acostumbro a jugar con ella Me sale el recuento de espectadores activado Perfecto Y ahora si vamos a proceder a jugarnos la partidita Voy a ir a Fatal Fist Ya que Grefg en el torneo de ayer de Lolito Siempre cae ahí Y yo creo que es un buen sitio para caer No se si alguien me creerá Porque el nombre es un poco extraño Pero yo creo que alguna persona Que no se sepa exactamente su nick Yo creo que alguien me creerá 100% Ojo, caigo No hay cofre, no hay cofre En serio no va a haber ningún cofre aquí ¿Qué pasa? Ah mira aquí hay cofre Además su fusil que es un muy buen arma Abro el cofre Vaya caca de cofre Vaya basura de cofre Aquí tampoco hay cofre en serio Fortnite no me quiere Grefg tienes muy mala suerte Está aquí el pavo Campero Ah que estaba ahí A ver si lo puedo matar con este arma No porque es una basura ¿Por qué no ha cogido ese fusil? Oye, oye Fortnite Fortnite Es que ni siquiera estoy apuntando ¿Qué pasa? Ni siquiera estaba disparando Y viene a dispararme Tú, 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 tú ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es que no entiendo ni lo que ha pasado No entiendo nada No entiendo absolutamente nada ¿Por qué se quedó? Ah, amigo Tengo que desactivar esto Ahora para buscar esto Vale, creo que es esto Creo que sí A ver Sí, es esto Perfecto Soy un pro Voy a formar un poquito de materiales Ya que aquí en el Fortnite Ya sabéis que han reducido los materiales a 500 Y es que es súper fácil llegar a 500 de madera Ya que en Fatal Fields es que madera hay por todos lados Que si las granjitas Que si estos arbolitos Vamos, que Fatal Fields es un lugar de la hostia para formar madera Y además está súper bien que hayan puesto lo de escudo Y lo que te dan materiales por matar a una persona Porque, mira Si no tienes escudo Pues te lo dan a matar a una persona Y eso es muy bueno, la verdad Os imaginéis que grabando esto Diciendo que en plan Que yo me hago pasar por Grefg Nos encontremos al Grefg de verdad En la partida Y lo matemos o algo Sería, sería la verdad es que espectacular Una persona aquí Creo que está abajo Está ahí, eh Está ahí, justamente ahí O sea que voy a hacer lo siguiente Y me voy a ir por aquí ¿Dónde está? ¡Qué puto susto! ¡Qué puto susto! Te lo juro Te juro que puto susto ¿Por qué tengo la escalera rotada? ¿Alguien me lo puede explicar? ¡Qué maldito susto! Me acaba de dar esta persona Vale, muerto Perfecto ¡Qué maldito susto! Detrás de la maldita casa ¡Qué susto! Me acaba de dar Te lo juro Dios Brutal Fíjalo chicos Y en hacer casi nada Tengo 400 de madera 100 de piedra Y 160 de metal Que es una burrada Mira, mejor escopeta Y aquí hay el cofre Y me está espeteando este tío Es que se ha quedado a espetear Porque cree que soy Grefg o algo Míralo Sigue espeteándome Mi brino en su casa ¡Oh Dios mío! ¡Mata tu Grefg! ¡Me ha matado Grefg! ¡Oh! ¡Madre mía! Yo creo que o se queda espeteándome Porque soy demasiado bueno Que creo que no O se está quedando Porque cree que es Grefg de verdad Porque si no No se estuviese quedando Nada, yo creo que se lo ha creído Este pavo se lo ha creído Parece que se lo ha creído Porque si no Ya lo he dicho Que no se quedaría espeteándome Porque tampoco ni soy tan bueno Y a lo mejor se ha creado Que soy Grefg de verdad ¡Ay! Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Vale, entonces Lo que voy a hacer es subir Y irme con la alta ¡Corre Grefg! ¡Corre Grefg! No, la tormenta La tormenta La tormenta La tormenta Vale Yo creo que nos hemos salvado ¡Ay! No, no, no Como me dé algo No, no, no Por favor Déjame en paz Déjame en paz Me voy a hinchar este globo Y me voy a pirar A ver si me encuentro unas vendas O algo por aquí Estaría súper bien Bueno, voy a pillar esto Voy a pillar un poquito de madera Que no tengo absolutamente nada Y a ver si hay un hoverboard de estos O un avión por ahí, ¿no? Porque estaría súper bien Que hubiera un avión Así me piraría la zona Y ahí ya me recuperaría toda la vida Porque en containers Seguro que no hay nadie Esto es lo que haría Grefg En una situación así Porque este tío Asier Mira, Asier Me cago en tus manos A lo mejor tampoco puedo tanto, ¿eh? Hostia, una minigun Hostia, una minigun, chaval La que te vas a llevar ¡Oh! Y la minigun Qué liada le he hecho con la minigun Qué maldita liada Creo que nadie se ha enterado De que hay una maldita llama ahí Ah, estás ahí Bueno, nos hemos metido un leñazo los dos Cuidado Si tú te piras Vale, tómate este bidón Estará bastante bien Quiero matar a alguien más, ¿eh? Porque con una kill salir de pisos picados Es un poco lamentable Una eternidad más tarde Madre mía Lo que te he dado Dos horas después No, 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 no No, tenía que haber pillado la grieta, tío Tenía que haber pillado La tenía que haber pillado ¡Oh! Madre mía Qué tirito Madre mía Qué tirito Madre mía Del amor hermoso Muy buen tiro harta Y este tío se ha quedado espeteando, tío Es que la gente se raya mucho Si son españoles se van a rayar mucho cuando vean ahí Grefg Y van a decir ¿Qué cojones? ¿De verdad es Grefg? Todo el mundo que mato yo Se queda Es impresionante Vale, otra persona Otro Frank Madre mía Del amor hermoso Amigo Amigo Has pillado Has pillado Estaban haciendo team, ¿eh? Estaban haciendo team los ratas La migan Pues ya estaría, chicos Nos estaban expectando una persona Hasta un segundo Teníamos dos Pero se acaba de pirar Acaba de decir Madre mía Se ha metido una hoguera Va a ganar la partida Ah, que aquí hay una persona y todo Del amor hermoso Cómo revienta este arma Cómo puto revienta este arma La migan Es la hostia Vámonos a zona Seis kills Vale, bien, bien Quedan seis personas Llevamos seis kills Todo material full Voy a ponerme las trampas Y seguramente ahí hay personas Ahí hay personas Cien por cien Pues yo te voy a bailar Hijo de puta Me voy a pirar a la zona, ¿eh? Me voy a pirar a la zona A ver si puedo ser la primera persona Que entra a la zona Vale, parece que no hay nadie Ahora voy a mostraros Mis dotes de ninja de construcción Voy a jugar a modo skirmish Y cuidado que había uno Que tenía franco Vale, este tío tiene una escopeta Cuidado Madre del amor hermoso Sube Sube Como nunca ha subido Sube como nunca ha subido Tío Toma de los mini escudos Y cuidado Y no os es mucho A la minigun Porque ahora mismo En distancias cortas Se ha caído Se ha caído Se ha caído No me lo puedo creer Se ha caído Se ha caído Se ha caído Si no muere Claro Si no muere O si muere Pues se jode Me están expectando Dos personas Creo que esto ha colado Creo que esto Ha podido colar Porque me están expectando Dos personas Y en una partida normal Dudo yo mucho Que me expecten Dos personas Nuestro franquito Voy a cambiar esto Porque Si no No me entero De nada Mis dotes de ninja De constructor ninja Porque no edita esto Vale Si 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 está ahí Bueno Voy avisando La que tengo yo también Franquito Y que no se la juegue mucho Porque como se la juega Un pin pin Le mete un placa Placa Y cuidado Que te viene a la zona Cuidado Que te viene a la zona Cuidado Que te viene a la zona Y ahora mismo La minigun Va a ser nuestro arma De compañía Si señor Que puto tiraco Grande francotirador Hemos hecho Tres malditas kills Con este francotirador Y me están expectando Cuatro personas Esto ha colado Esto ha colado No me lo puedo creer No me puedo creer Que esto haya colado Te juro que estoy A punto de llorar Te lo juro Estoy a punto de llorar Esto ha colado Esto ha colado Dios No me lo puedo creer Te lo juro Que no me lo puedo creer Que esto haya colado Cuatro personas Expectándome Bueno Ahora Para Para irse a la cuenta ¿Dónde? ¿Dónde era? Un mensaje Hace nueve minutos Hace nueve minutos Más o menos Terminé la partida Hace unos Grif Grif Me mataste Jugamos No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me No 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 me creo Que alguien Se haya creído Esta mierda No me lo creo Poiclin 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 Se ha creído Que soy Grif Se ha creído Que soy Grif Dice que Que le he matado Y que si quiere jugar Conmigo Que cojones Que cojones Que cojones No me lo creo No 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 me lo creo No 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 Que no me lo creo Chicos Si llegamos Mira Me lo van a jugar A 200 likes Os juro Os juro Que invito A este tío Y jugamos una partida Con él 200 likes Y todo el mundo Suscrito Y juego con él Y bueno chicos Espero que os haya encantado El vídeo Que si todavía No lo habéis compartido Compartidlo Porque vuestros amigos Van a flipar Si todavía no habéis dado Vuestro pedazo de like Y vuestra suscripción Con la campanita aquí Darla Yo he sido harta Os espero En el vídeo de mañana Adiós chicos Acorao 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 ¡Gracias!